Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, como activar seguridad en pantalla o contraseña en pantalla en un Samsung Galaxy A20 Bueno, para todos los usuarios que tengan dudas a la hora de realizar configuración en el bloqueo de pantalla recuerden que este equipo maneja muchísimos métodos de realizar el bloqueo de pantalla recuerden que esto es únicamente para cuando ingresen al equipo les pide algún tipo de pin, patrón o contraseña dicho eso, pues vamos a entrar directamente a la parte de ajustes en ajustes vamos a encontrar este menú, el cual pues lo van a poder encontrar de varias maneras la primera es yendo también por acá, lo que es por acá, la tuerquita de acá vamos a encontrar este menú exactamente igual lo que vamos a hacer es buscar algo que diga bloqueo de pantalla que es este de acá, o datos biométricos y seguridad generalmente ustedes lo pueden hacer por cualquiera de las dos opciones yo recomiendo hacerlo por bloqueo de pantalla ya que este muestra un poco más claro lo que queremos hacer entonces, ejemplo, si yo quiero hacerlo por acá pues me va a pedir reconocimiento facial y las diferentes configuraciones o huellas y las diferentes configuraciones mientras tanto, en pantalla de bloqueo yo puedo únicamente dejar habilitada alguna de estas cuatro funciones o si no quiero puedo habilitar este, no sé, la de rostros más el patrón, en fin entonces, ya claro este tema, vamos a activar el patrón cómo funciona el patrón, vamos a ir donde dice patrón recuerden que para el patrón debemos de unir mínimo cuatro puntos si vamos a unir tres no funciona, deben ser cuatro entonces, ejemplo, podemos utilizar así también hay que tener muy claro que para hacer esta clase de patrón no utilizar algo tan sencillo, ejemplo, como la M como la C, la S, la Z, en fin pueden ser un patrón mucho más fácil pero no tan, digamos, complicado ejemplo, podemos utilizar una M generalmente las M las hacen así podemos hacer una M más corta y hacerla de esta manera entonces, vamos a dibujarla también de esta manera y vamos a tener un patrón, digamos, sencillo pero no tan común acá puedo lo que es ocultar contenidos o qué quiere decir que cuando, ejemplo, me llegue un WhatsApp me llegue un WhatsApp no, únicamente me va a marcar el icono pero no la conversación entonces, si habilito esta función así que haría le doy realizar y acá me pide alguna configuración de una cuenta de Samsung si ustedes quieren pueden activar una cuenta de Samsung para que les aumente el nivel de seguridad ya con el patrón bloqueado vamos a bloquear nuevamente la pantalla y automáticamente nos va a pedir el patrón el segundo bloqueo fuera del patrón es, en este caso, el PIN el PIN son unos números únicamente números mínimo de 4 dígitos procuren, por favor no utilizar ningún tipo de secuencia ya sea el 1, 2, 3, 4 el 1, 1, 1 el 9, 8, 7, 6 hasta su fecha de nacimiento que es algo muy común entonces, acá marco voy a marcar 2021 que es la contraseña que utilizamos en todos los tutoriales y por favor si ustedes pueden habilitar acá confirmar PIN sin pulsar OK es decir que yo marque ejemplo 2021 y tenga que darle OK para que se me aperture la pantalla entonces voy a habilitar esta función creo que es algo muy bueno voy a volverla a marcar 2021 lo que hacemos sencillamente es bloquearlo y cuando lo bloqueemos pues nos va a pedir el 2021 sin marcar el OK entonces fácilmente pueden desbloquear su dispositivo el otro desbloqueo es la contraseña recuerden que la contraseña debe tener números y letras es decir algo alfanumérico procuren no utilizar una contraseña tan extensa porque van a tener muchos inconvenientes ya que el dispositivo se apertura muchas veces en el día y vamos a utilizar algo muy sencillo vamos a colocar móvil 2021 solo vamos a colocar esa contraseña la clásica en todos nuestros tutoriales y acá móvil 2021 aceptamos y como se dan cuenta también nos pide algún tipo de seguridad si queremos habilitar la cuenta de Samsung y si vamos a desbloquear pues nos va a pedir la contraseña de móvil 2021 entonces como se dan cuenta desbloqueamos y lo podemos utilizar si ustedes quieren tener una seguridad adicional acá vamos a volver a marcar la contraseña verificamos que sea pues acá podemos habilitar algo adicional lo que es el desbloqueo facial o el desbloqueo por huella recuerden que el desbloqueo facial funciona para mi concepto no es tan seguro prefiero el de huella es mucho más efectivo y recuerden que el de la huella va acá ese es el sistema biométrico que maneja este Samsung Galaxy A20 y vamos a habilitar los dos entonces vamos a empezar con nuestro bloqueo facial dice que si estoy utilizando anteojos en este momento no los estoy utilizando vamos a mirar a ver ahí estoy acá y vamos a mirar a ver que pasa entonces ya quedo registrado recuerden que muchas veces este desbloqueo facial es muy fácil de ver se puede hacer por medio de una fotografía y algo así por el estilo entonces para desbloquearlo pues sencillamente voy a verificar acá se marca como una especie de candado abierto cuando me lee el rostro en este caso voy a volver a utilizar mi contraseña y voy a utilizar el sistema biométrico acá nos dice huella digital la habilitamos y acá el equipo nos indica que va a este lado entonces ahí como se dan cuenta ahora voy marcando voy colocando de la forma más natural posible todo digamos el porcentaje que marca este dispositivo y esperamos que se haga la configuración como es bueno acá yo puedo seguir añadiendo más huellas voy a decirle realizado y voy ahí ya quedaría entonces sería contraseña la de rostro y huella digital entonces lo que hago sencillamente es marcar acá mi huella y ya quedaría desbloqueada ahí como se dan cuenta pues estos son los diferentes modos y seguridad que tiene este equipo en la pantalla bueno amigos esperamos que este video tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo video chao chao